Bueno Jujones, pues gracias a los Toti y a todas esas medias que he ido recopilando, que he ido guardando Pues vamos a poder completarnos a Zidane, jugadorazo, 5 de filigranas, 5 de pierna mala Posición MCO, pero también puede jugar DMC y DMI, ojo, tiene 82 de ritmo, 90 de tiro, 93 de pase, 92 de regate, 72 de defensa y 83 de físico Delantero sobre todo ofensivo, en este caso, bueno centro campista mejor dicho Y bueno, como veis con bastante tiro, pase, sobre todo regate, donde más destaca Aquí lo tenemos, con tiro de calidad, clase, pasos largos, quedador de juego, regatador técnico Lo vamos a completar gratis, 100%, aquí tenemos todo completado, me falta solo esta plantillita Que la tengo ya aquí hechita, me falta una cartita, que habíamos comprado en el mercado, que es este Robberstone Y con esto lo entregamos Y ya tenemos, aparte del sobre ese que nos regalan, a Zidane Ahí tenemos a Zidane completado, 100%, vamos a darle Ahí está, icono Zidane Ahí viene Zidane Ahí lo tenemos chicos, ese icono Brutal de 94 Zidane, Zidane, ahí lo tenemos Que se ha venido al club Completamente gratis, me lo he podido hacer, gracias a todos esos sobres que guardé de los Totti A todas esas medias que guardé de los Totti Aquí tenemos esta carta Que evidentemente me la voy a disfrutar mucho Voy a jugar con él un montón Y lo vamos a pasar pipa Va a ser pareja en el centro del campo con nuestro Patripieira Así que, bueno, la verdad que se vienen buenos momentos épicos Con dos centrocampistas brutales Y yo creo que, bueno, que merece la pena hacerse este SBC Como os digo, si os han ido saliendo medias gratis Porque comprar todas las plantillas, si es verdad que es bastante caro Si es verdad que es bastante caro Pero si no, teniendo en cuenta Ahora vamos a ver el precio de la carta Para que veáis el coste que te podría salir comprarlo en tienda Pero, bueno, hay gente que prefiere comprarlo directamente Que no va a hacerse los SBCs, evidentemente Pero vamos a ver el precio De este Zidane Zidane de 94 Que fijaros que está por encima del millón y medio De monedas Con lo cual, como digo Si no os habéis gastado este dinero Evidentemente Que además es poco los que hay Pues es una carta Evidentemente que tenéis que tener, si o si En el juego Así que nada más chicos Si os ha gustado Like, suscribiros Os espero en el próximo vídeo Hasta pronto ¡Suscríbete al canal!